El Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, de los versículos 17 a 27. Iba Jesús de camino cuando vino uno corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi adolescencia. Jesús entonces mirándolo con afecto le dijo, Una cosa te falta, ve, vende cuanto posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. Al oír esto, se sintió contrariado y se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos así entrar en el reino de Dios? Los discípulos se quedaron asombrados oyendo estas palabras, pero Jesús repitió, Hijos míos, ¿qué difícil va a hacer entrar en el reino de Dios? Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Con esto los discípulos quedaron todavía más sorprendidos y se preguntaban unos a otros, ¿En ese caso, quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, Al terminar el mes de febrero, ¡Qué bien nos cae esta bella palabra de Dios! Mira que es un hombre, es un joven que es bueno, cumple los mandamientos, es recto. Pero Jesús le toca la hondura de su corazón. ¿Por qué? Porque le toca sus posesiones, sus bienes. Toca su faceta de generosidad. ¿Será capaz de desprenderse? ¿Será capaz de compartir lo que tiene? Parece que no fue capaz de hacerlo hasta allá. Es un hombre bueno, pero que no dio el paso para superarse y para llegar a santo. Es lo que el Señor nos llama hoy. El Señor no te reprocha que tengas dinero, que tengas bienes. Lo que el Señor quiere es que sepas dejarlos para darlos a otros. Que sepas compartir, que seas generoso, que seas desprendido. Que no te apegues tanto a estos bienes terrenos, sino que sepas manejarlo como administrador. Administra tus bienes. Y con ello estarás entonces dando ese paso a una vida nueva. Por eso, Señor, concédenos un corazón generoso, un corazón dadivoso. Concédenos que seamos personas que compartamos nuestro tiempo, nuestros bienes, lo que somos y tenemos. Así estaremos aprendiendo a vivir según tu voluntad. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.